¡Ay, ay, ay! Esta bonita canción Con todo el corazón Es mi está que lo dediquen Al mío hoy se enrique Esta bonita canción ¡Ay, ay, ay, morena! ¡Y hoy sí! ¡Ay, ay, ay, morena! ¡Y hoy sí! ¡Ay, ay, ay, morena! ¡Y hoy sí! ¡Ay, ay, morena! ¡Ay, ay, ay, morena! ¡Ay, ay, ay, morena! ¡Ay, ay, morena! En tu casa estaba yo Andando y desparrando, en un salto de ventana, esta pieza hice yo Ay, 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 morena, vivo bonitín Ay, 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 morena, vivo bonitín Ay, 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 morena, vivo bonitín Ay, ay, morena, vivo bonitín Ay, 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 morena, vivo bonitín Ay, 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 morena, vivo bonitín ¡Gracias!